qué es la que hay mi gente buen día bienvenidos de vuelta al canal hoy va a ser un día súper especial y bastante ajetreado porque hoy vamos a estar haciendo todo lo que viene siendo los preparativos y el montaje para el turner evolution 2024 así que estamos de camino al centro de convenciones de puerto rico para comenzar todo lo que viene siendo el montaje de nuestro nuevo bus para lo que viene siendo eventos indoors así que vamos a estrenar ese bus este año en el turner evolution y pues obviamente tratando de acomodar todos los carros con la logística que de todo nuestro nuevo line no para este año tuvimos la bendición de que el año pasado pues tuvimos un excelente turner evolution con un line up lleno de carros súper buenos este año no va a ser la excepción venimos con un nuevo line up de carros sumamente especiales y muchas otras sorpresas así que queremos que nos acompañen en esta primera parte del vídeo para que vean todo lo que viene siendo estos preparativos del evento y pues oye vamos para allá vamos por ciento convenciones y esperamos que les guste bueno Y ya aquí entramos al centro de convenciones, como pueden ver estamos en proceso de montar el bus nuevo Vamos a grabarle un pequeño timelapse porque si no el video duraría 4 horas Pero nada, estamos estrenando este nuevo bus por primera vez para eventos indoors acá en el Tunnel Evo 2024 Estamos más o menos a mitad, está bien chévere porque es un concepto chévere, relativamente fácil de montar Y queríamos pesca cada año para tratar de subir de nivel en este tipo de montaje Así que nada, ya mismo les enseñamos el producto final pero mientras tanto sigamos con el timelapse Así que chequeamos, vamos allá Y ya estamos ready, este viene siendo el resultado final Aquí montamos nuestro nuevo bus, montamos lo que viene siendo un piso en madera la parte de abajo Mesita en el medio, vamos a poner dos sillitas súper chéveres Y entonces tenemos todo este espacio hasta allá abajo más o menos donde está la grúa Para empezar a adivinar los carros de los muchachos que ya empezaron a llegar, como lo pueden ver allí Así que nada, queríamos darle este update Tenemos un espacio súper bueno, estamos básicamente en la entrada del centro de convenciones Así que cuando entres por acá en la entrada principal, mano izquierda nos vas a ver aquí Así que este viene siendo el segundo update Tan pronto empiezan a llegar los muchachos con los demás carros Pues empezamos a acomodar y les traemos un poco más de cobertura Así que seguimos, vamos allá Y entonces pues toque final de aquí a lo que viene siendo el bus Los muchachos de Garaje Tu Estilo fueron sumamente amables Y colaboraron con nosotros para hacer el piso de estos dos carros Tanto del carro del Porsche de Osvaldo como la Rally de Abdul So vamos a montar lo que viene siendo esta parte del piso en ambas partes A derecha e izquierda de lo que es el bus Y pues sí, estamos en esa hora montando los pisos Y entonces el Porsche de Osvaldo le damos para atrás y va en ángulo Y después vamos entonces a montar el piso de la Rally Si pueden ver por ahí pues ya tenemos ya todo el line-up ready Lo que queríamos era que se viera bastante interesante Y entonces invitar a la gente que venga, que se los carros llaman la atención Ya que pues como esta es la entrada del centro de convenciones Pues cuando tú entres pues a mano izquierda Tengan todo el bus para poder entonces apreciar todo lo que tenemos Eso que aquí, pues preview rapidito La única rally en Puerto Rico Porsche de Osvaldo, La Cayenne, Rabbit, Scirocco, la R32 Entonces 21 cristales zamba Eso que ven allí en la esquinita es un Puma Directamente desde Brasil Tenemos un line-up súper súper interesante Así que mañana cuando entremos al Main Event Le vamos a hablar un poquito más de todos y cada uno de estos carros que están aquí Así que vamos a seguir montando Y cuando ya estemos set le damos un walk-around completo de lo que tenemos Seguimos, vamos allá Bueno, ya acabamos Todos los carros están en donde se supone que vayan Jaylener va a estar completos So, no queremos enseñar el celo completo So que vamos a dar un walk-around rapidito de lo que tenemos acá Voy a abrir la cámara Así que se supone que pues obviamente aquí tenemos la área de BMW Ambos G30 que están aquí son Bodykick Pandem R32 de Axel, Harley King, Scirocco, segunda generación Puma, 21 cristales directamente desde Cabo Rojo Entonces esta Ravid la vieron en un vídeo recientemente de cuando hicimos el EUROS en Chile Esta es la que hizo el Razark 16 válvulas turbo Golf Rally única en Puerto Rico Obviamente ya saben el nivel de rareza So que es una de 5.000 más o menos en el mundo Esta tiene SWAT 1008T Y entonces allá tenemos a Manuel de 4F Detailing dándole brillito a la guagua de Onyx La Cayenne de Osvaldo Que esa la terminaron super clutch para el tunereo Y por último pues obviamente el VLD Que viene siendo el Porsche de Osvaldo Que mañana lo vamos a estar pintando en vivo Como si fuese un library de grafitis acá Y pues nuestro bus ya ready Tenemos más carros obviamente en el line-up Que mañana vamos a enseñarle poco a poco Pero por hoy realmente este viene siendo nuestro recap Así que nada mi gente Nada mi gente Ya con esto terminamos por hoy Así que este vídeo continúa mañana So chequeamos en 3, 2, 1 Que es la Gai Corillo Bienvenidos a Tunerevo 2024 Este técnicamente es el día 2 Pero hoy fue cuando tuvimos la oportunidad de llegar un poco más temprano Con todo apagado Para poder mostrarle todo lo que viene siendo aquí El line-up Ayer fundió super ajetreado Y pues si pudieron ver en el vídeo De los varios clips anteriores Lo que pudimos grabar fue un poco de B-Roll Del Porsche de Osvaldo cuando estaba pintando Joshua Fuera de eso no pudimos hacer más nada Así que oficialmente estamos aquí En el centro de convenciones Para lo que viene siendo el último día Del Tuner Evolution 2024 So Vamos a tomarnos el tiempo De mostrarle todos y cada uno de los carros Que están en el bus de nosotros Y fuera de eso Vamos a dar una pequeña vuelta De los varios de los carros europeos Que hay aquí presentes en el evento So nada Vamos a hacer eso Un poco de B-Roll Vamos allá So si comenzamos desde la extrema izquierda del booth Hasta abajo Que viene siendo nuestra área principal Comenzamos por este trío de BMWs Este viene siendo un A92 Pintura custom Eso no es un wrap El dueño lo pintó Que se yo Yo te diría hace como un año Realmente es un color distinto Que se ve super bien Acá tenemos el dúo De lo que viene siendo Estos dos G30 Con body kit Pandem El rojo viene siendo De nuestro amigo y colega Luis Y esto pues Aparte de que Viene siendo un body kit Original Pandem Le hizo un Liray costume Inspirado de lo que es DTM Y realmente nos encanta Las últimas modificaciones Que le hizo para venir al turnero Vienen siendo los aros Que todos son 18x9,5 Los turbo fans A la parte del frente Y adentro Le puso un set de butacas Sparko Para que añadir nuevamente A lo que viene siendo Ese look DTM Realmente Es para mi De los G30 De mis G30 favoritos En Puerto Rico Y pues lo tenemos aquí Con nosotros En el Tuner Evolution 2024 Aquí entonces tenemos El otro G30 De nuestro Panamichol Esto es un build Un poco fuera de lo ordinario Pues obviamente Aparte del body kit White body Esta pintura viene siendo Texturizada Y le hizo Un toque artístico Ahí con La nueva pintura Para el Tuner Evo Este carro también Es supercharged Y tiene Como ven arriba Backtop Custom Entonces Si viéramos aquí Este viene siendo El porch De nuestro Panacharly De C-Trick Garage Aquí en Puerto Rico Y lo que nos gusta mucho De este En particular Es que Le dio su propio toque Obviamente En el super estilo famoso De lo que viene siendo Outlaw Los aros También tiene Leve inspiración También Lo que viene siendo Su Roots JDM Los Coco Mads Para seguir con el theme Recaros Pop Positions Que pues obviamente Es el go to Seed Para este tipo de builds Realmente también Estamos súper aquí Contentos De tenerlo En el booth Con nosotros Para el Tuner Evo Vamos a ver Que más Ah bueno Aquí Esta MK3 Viene siendo inspirada Pues obviamente En la famosa Arlequín Este es de nuestro Panachederic También esta guagua No venía La terminó A última hora Como casi todos Nosotros aquí Que terminamos Los carros A última hora Muy bonita Recién terminada Buen stand Suspensión de aire Y obviamente Pues es bien curioso Siempre ver este tipo De builds Porque pues Lo bueno de la Harlequin Es que Puedes jugar Con todos los colores Y ponerte bien creativo Y él definitivamente Lo hizo Así que Vamos a seguir enseñándoles Por ahí Parte del line up Llegamos aquí Más o menos Como a mitad Del line up Ya les enseñamos Los 3 BMW El Porsche De Charlie Las Arlequín De Jedderic Esta viene siendo La R32 De Axel Turbo Motor hecho 3.3 litros Más o menos Como para 500 600 caballos Estimados Pero entonces También tenemos aquí Lo que viene siendo Este precioso Siroco Segunda generación De nuestro amigo Oscar Este Siroco Es 16 válvulas Original Con motor KR Toda la conversión Toda la conversión A lo que viene siendo La parte exterior europea Bumpers europeos Frente Spoiler y demás También tiene los aros 1552 Snowflakes Estos vienen siendo Los originales Antes de que Ellos hicieran Una reproducción Nuevamente ahora Así que Estos son 16 por 8 pulgadas Y adentro Pueden ver Lo que vienen siendo Los interiores de caro En casi casi Perfectas condiciones Los aros Realmente Le dan un toque Súper especial Y pues a la parte De atrás Con todo lo que viene Siendo sus emblemas Spoiler Y todo lo demás Realmente Está sumamente Period correct Y es uno de nuestros Favoritos Aquí en el pub Y este Si se lo queríamos enseñar Esto que ven allá atrás Es un Puma En Puerto Rico Lo que es bien poco Yo no me atrevería A decir No más de 5 Y este que está aquí Es súper especial Porque Más allá de que Está completamente Original Si se fijan Pues está bien cercano El piso Y es que es el único En Puerto Rico Con suspensión de aire Este le pertenece A Jeffrey Uno de nuestros integrantes Este Puma Es del 1986 Completamente original Con lo que vienen siendo Sus aros Exterior Interior A la parte de adentro Realmente Las únicas modificaciones Que él le hizo Realmente Viene siendo Guía E-Shift Knob Heritage By Momo Pero como pueden ver Está completamente Original En una sola pieza Acá atrás Tienen el tanque de aire Y el motor Pues obviamente Esa parte Está modificado Tiene un motor 1915 Aircute Pero fuera de eso El carro se ve espectacular El stance quedó Fuera de liga Como decimos aquí Y ha sido un showstopper Ayer mucha gente Paró a mirarlo Porque no es un carro Muy común Y pues mucho menos Verlo así debajito En suspensión de aire Es chulísimo Ver esas cosas así Diferentes Que tanto nos gusta Mirar desde lejos Y desde cerca Y la oportunidad De tenerlos aquí En el line up De nosotros Es algo que Fuera de este mundo Hay perecasito más De enseñarles So Vamos a seguir Haciendo el walk around Y esto que ven aquí Viene siendo La samba 21 cristales De nuestro amigo Onis Bonilla El año pasado Onis estuvo con nosotros En el bus Pero con su ciroco Primera generación Y esta vez Le tocó Lo que viene siendo Su samba Esta Esta tipo 2 Originalmente Estaba aquí En Puerto Rico Y lo que viene Era el museo De Dr. Norman Y Onis la compró Completamente original Y poco a poco La fue modificando Estábamos hablando Con el ayer Y nos comenta Que pues Fuera del exterior Que está totalmente De fábrica Todo lo que es El powertrain El motor de transmisión Está modificado Frenos De diste las cuatro ruedas Con calipers Wheelboot al frente Suspensión completa Por Wagon West En vez de caja De guía Tiene rack and pinion Como carro moderno Y no tan solo eso Lo que viene siendo También La parte del motor Que ahora lo tiene cerrado Pero ya mismo Cuando él llegue Le pedimos que lo abra Para que lo vean Tiene un motor tipo 4 Y nos estaba diciendo Que realmente Es bien potente Porque altamente modificado Es un motor grande Si pueden ver aquí En el piso Es un motor 2 litros Que él nos dijo Que tenía 190 caballitos de fuerza So que en lo que viene siendo Esta guagua Es más que suficiente Aparte de que está preciosa Así que Él la tenía guardada Por mucho tiempo Pues la primera vez Que la saca a un evento Y poco a poco Vamos a ver un poquito Más de Onix En el canal Con el favor de Papa Dios Y de su colección Que está espectacular Así que Este es primero De muchos carros de Onix Que le vamos a enseñar Aquí en el canal Seguimos Y continuando Con lo que viene siendo El Wagon Round Aquí del bus De nosotros Tenemos Lo que viene siendo Una de las rabies Más chulas Que hemos visto Hace mucho tiempo Aquí en Puerto Rico Este es un proyecto Que todavía no se ha terminado Pero si se acuerdan Esta guagua estuvo En nuestro último Meet de Euro Sun Chill Que hicimos en Dillens Le pertenece a Néstor Uno de nuestros compañeros Y la hizo Race Arc Más allá de que Por fuera está Perfecta Él hizo la conversión A frente Atrasado Redondo Es una Rabbit 8.2 Y lo más chulo Que tiene Esta Rabbit Es esto Que está aquí Como les dije Todavía es un proyecto Que les falta Terminaciones Pero Los muchachos De Race Arc Han hecho Un excelente trabajo En este swap De 16 válvulas Con todo El sistema Y el Turbo Kit Custom Made Toda la presurización Tubería Y todo lo que ven ahí Es titanio Y es un motor Hecho para Según lo que está hablando Con Christian El dueño de Race Arc Es un motor Que está Más o menos Para 500 caballos Que es más que suficiente Para este Este bello Rabbit Así que Fuera de eso Está equipado Con Suspensión de aire 3P Y hablando con Néstor Me está diciendo Que eventualmente Le gustaría Conseguir un setup Con un aro Un poco más pequeño Pero la realidad Es que Estos arros Le quedan Súper súper bien Y Ya mismo Cuando él llegue También Nos gustaría Traerlo aquí a cámara Para que hable un poquito Más del proyecto Pero este es otro De los integrantes De Eurobrue Que está aquí En el line of the tunnel De Eurobrue 2024 Y esto que está aquí No necesita introducción Pero como quiera Se la vamos a dar Esto es una Golf Rally Del 1990 Única en Puerto Rico Y Sumamente limitada A nivel mundial Con alrededor De Unas 5000 Producidas Esta en específico Es de nuestro amigo Abdul Esto es uno De sus juguetes Y sus adquisiciones Más recientes Le importaron De Europa Hace Uno Dos Tres años Quizás Y está Impecable Por afuera Está completamente Original Con excepción De Los aros Compo Motive TH Lines Y detrás De esos Compo Motive A la parte Del frente Si pueden ver Hay unos pequeños Calipers De Porsche Por dentro Tiene lo que viene Siendo Las Recaros Con toda su tapicería Específica Para Rally Fuera de eso También El guía original Tapizado Costume Para que se vea Obviamente Muchísimo Más deportivo Y entonces Y entonces A la parte De atrás Pueden ver El perfil De lo que viene Siendo el White Boy Completamente De fábrica Que se caracteriza Esta Golf Rally Y Esta Golf Rally Nos estaba hablando Ayer Estamos hablando Ayer Con el dueño Fue restaurada Completamente De pie a cabeza Estilo Rotisserie Y aquí Viene la parte Que quizás A algunos Les gusta A otras personas Les puede causar Convulsiones Pero Swap 1.8 Turbo De Audi TT Completamente OEM Plus Manteniendo Todo lo que viene Siendo el sistema AWD Original Con transmisión De lo que viene Siendo Audi TT4 Se ve Relativamente Stuck Y es porque Lo está Fuera de lo que Viene siendo Downpipe Tubería Y una programación Por Eurohouse Así que Debe tener Una cantidad De caballeros De faisal Sumamente Decentes Para este Este Tipo de golf rally Así que Fuera de eso Pues Llevamos Desde el viernes Babiándonos Con la rally Y pero Eventualmente Pronto Espérenlo pronto Vamos a hacer Un video Completamente Dedicado A lo que viene Siendo la rally Y el resto De la colección De Abdul Eso viene siendo Un vlog Que les vamos A traer Prontito En el canal Pero mientras tanto Cúrense con el B-roll Vamos allá Y entonces Ya estamos casi Acabando Lo que viene siendo Nuestro line-up Este Porch Es de Osvaldo Osvaldo Caratini Colegas Fanas Integrantes De lo que viene siendo Aquí Que nosotros Es de Osvaldo Caratini Y pues Esto viene siendo Un G-Body So Porch De la década De los 80 Con un White body kit Costume Recientemente Le hizo La parte De lo que viene siendo El Bonete O el decklid Con el Famoso Ducktail Fuera de eso Le tiene Los focos Delanteros Rensport Que le da un toque Sumamente moderno Y le da ese balance Que por lo menos A mi me encanta Que es ese balance Retro moderno De lo que son Estos proyectos Si vamos por adentro Otra de las cosas Favoritas Por lo menos Mías De este carro Viene siendo Que los interiores Los acaba de Rehacer Es lo que viene siendo La tela De Pepita Porch Así que tiene Los paneles De puerta Asientos Tanto delanteros Como traseros En el mismo patrón Hasta El dash Y si se fijan Tiene el cover De la parte de arriba En carbon fiber Y el Volante Pues obviamente Momo Con su branding Que es VLD Que lo ven A través de todo Lo que viene siendo El Porsche También la relojería Costum Con el logo De BLD Y entonces Fuera de eso Como pueden ver Tiene un library Que es estilo Como si fuese Caricatura Y eso se estuvo Pintando ayer En vivo Dentro del evento Y eso es uno De los B-rolls Que vieron Anteriormente En el video Y entonces Siguiendo por ahí Pues la realidad Es que este Este proyecto Es impresionante Tanto de espalda Como de frente Pues sumamente ancho Y la realidad Es que Pues el toque Del library Pintado a mano Lo hace ver Super diferente Creo que esto Viene siendo Uno de los Main pieces Aquí De lo que viene siendo El bus De nosotros Y por último Pero no menos Importante Viene siendo Esta calle En 2014 También De Osvaldo El dueño Del porch Pero esta Le dieron El tratamiento Off-road Así que Tenemos Un livery Inspirado En todo lo que Viene siendo Los porch Dakar También tenemos Los aros Retros Como los Fudge De los Porches clásicos Y en este Caso Pues le hicieron Un toque Bien Único Con el VOD Grabado En el diseño Del aro Es cóncavo Gomas Todo terreno Obviamente Suspensión Levantada Y la realidad Es que Esta Esta calle No venía Para acá La terminaron Literalmente El jueves Creo El día Antes De entrar Y dando La vuelta Por ahí Nos encontramos Con esta Super Hermosa GTI Esta es De nuestro Panagilberg Esta Boa Lleva guardada Muchísimo Tiempo Y él Estuvo Fajando Bien Brutal Para terminar La para Eventos Con muchas Complicaciones Como siempre Es parte El juego Pero nos Alegra Mucho Que esté Aquí Porque Realmente Se ve Super Brutal El Fitment De esta Mega On Point Con Con los Aros M Técnica El Fender Tully Va Ahí Perfect Un poco Delante Los Costumes El Wrap En color Teal Espectacular Sol Cage Por dentro También Esa es Una De las Últimas Cosas Que Le Hizo Las Butacas Acá Motorsports Todo En Alcantara Y La Realidad Es Que Es Una Mezcla Super Chevere Entre Lo Y Para Los Amantes De Los BMW Yo Creo Que Todos Podemos Estar De Acuerdo Que Esta Es De Las Mejones Generaciones Si No La Mejor Generación Y Alberto En Este Caso Que Es Para Nosotros Dueño De Este Garro No Es Es Uno De Mis Favoritos Acá Del Show En Cuanto A BMW Se Refiere Porque Realmente Está Sencillo Pero Con Las Modificaciones Correctas Espero Que Les Guste Y Así Como Se Acabo Todo Se Acabo Todo Ya Tú Nerevo Veinte Veinticuatro It's A Rap Gracias A Todos Que Pasaron Por El Bus Hablaron Con Nosotros Se Llevaron El Merch Nuevo Compartieron Con El Grupo Los Muchachos De Verdad Hicieron Un Excelente Trabajo Con Todas Sus Máquinas Realmente Se Botaron Con El Prep Tuvimos La Bendición De Que Con La Rally Nos Llevamos Un Flaco Se Llevó Un Premio De Best Old School Volkswagen Que Lo Pueden Ver Aquí Vamos A Enfocar A Carlin Chevere Y Entonces Charlie Con El Porch Acá Outlaw Se Llevó Best European Other Y Nada Realmente La Pasamos Super Bien Dejen Saber Cual Fue Su Carro Favorito Que Fue Lo Que Le Gusto Del Evento Recuerden Suscribirse Al Chau 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 Chau